Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leiva, mi web está en javierleiva.com y en el vídeo de hoy os voy a explicar algunos trucos para hacer unas búsquedas más rápidas. En concreto me estoy refiriendo a la posibilidad que nos da Google de obtener resultados desde la propia página de resultados, valga la redundancia, una vez hacemos una búsqueda determinada. No vale para todo, pero sí vale para unas cuantas cosas y está bien conocer la posibilidad. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero saber, una búsqueda quizá muy tonta, pero ¿qué hora es? Pues entonces le digo hora. Y veis, lo primero que me aparece es, basado en donde estoy, la hora que es ahora mismo. ¿Qué más? Si quiero saber qué tiempo hace, pues ahí tengo, aquí veis, después de un par de anuncios, el resultado, también 08500 BIC, la última, ahora son las 11.52, pues la última información es de las 11, cielo parcialmente nuboso, 13 grados, aquí podría cambiar a Fahrenheit, como veis. Y bueno, aquí tengo previsión para próximos días y precipitaciones y viento. Así que como veis, es muy sencillo, solamente tengo que poner tiempo. Se fija en dónde estoy, pero si quiero pedir cuál es el tiempo en Madrid, por ejemplo, pues voy a hacer lo mismo, simplemente añadiendo el nombre de la ciudad. Aquí tengo después las previsiones, puedo ir navegando. Y como veis, es realmente útil. ¿Qué más puedo hacer? Puedo cambiar moneda, por ejemplo. Puedo decir, pues, cámbiame, dime cuánto es un euro en, aquí ya me aparece GBP, que es Great British Pound. Tengo que saber el código de moneda. Y ahí, como veis, un euro son 0.79 libras esterlinas. Y no he tenido que ir a buscar primero una página de cambio de moneda, etc., para hacer el cálculo. En este punto, lo que voy a hacer es cambiar el idioma que tengo por defecto en este momento, que es el español, para mostraros cómo esto funciona mejor si lo tenemos en inglés. Voy a ir a idiomas, y voy a ir a, aquí voy a cambiar inglés, guardar, y fijaos, la misma búsqueda no solamente me devuelve el resultado, sino que además me ha puesto aquí una calculadora de monedas, de conversión de monedas. Ahora, por ejemplo, podría hacer otra operación, por ejemplo, podría hacer una operación matemática, 10 por 6 menos 34. Y ahí tengo el resultado, que son 26, con una calculadora que puedo usar directamente, como podéis ver. Así que, es muy sencillo. ¿Qué más? Puedo buscar un vuelo, por ejemplo, o sea, sabiendo el código del vuelo, por ejemplo, VY que corresponde a Vueling, 1009, sería el vuelo, como veis, Barcelona-Madrid, de 1 de diciembre, ha llegado ya a destino, ha salido a las 9.25, ha llegado a las 10.40, tenemos la puerta de la que ha salido, en fin, muy sencillo. Y si quiero buscar cualquier otro, pues puedo hacerlo igualmente. Si quiero buscar vuelos Barcelona-Madrid en general, pues simplemente pongo los códigos de aeropuerto y tengo, ahí veis, he hecho un buscador de vuelos. Así que podría decir, pues mira, quiero salir, voy a dejar las fechas que tengo, ya tengo resultados, por ejemplo, este. Y ahora sigo estando dentro del entorno Google, como veis. Tengo los horarios, tengo precios, tengo horarios, en fin. Estos son todos de la misma compañía porque he marcado esa opción, pero aquí tengo otras opciones. Ahora voy a decirle Any, y veis, Vueling, Iberia, Aeroeuropa, etc. ¿Qué más? Sigo en Google, voy a pedirle a qué hora sale el sol, a qué hora ha salido el sol hoy en Vic. Voy a ponerle Sunrise, nada más. 7.59 en Vic, si quiero saber a qué hora ha salido en Madrid, a las 8.19, en Barcelona, a las 7.58. He puesto Sunrise, pero podría poner puesta de sol si ahora tuviera otra vez el idioma en castellano. Y igualmente, vamos a poner la puesta de sol. A las 5.20 de esta tarde, se pondrá el sol en Vic. Y bueno, pues ¿qué más? Pues para terminar, ¿cuál puedo mostrar? Perdón. El de definiciones. Puedo poner define, dos puntos. Entonces, he probado casco, pues casco. Ah, fijaos, ahora no me funciona porque he cambiado de inglés, entonces ahora debería poner Helmet. Y ahí tenemos la búsqueda. Porque como digo, lo tiene en inglés. Si vuelvo a ponerlo en castellano, ahora podré hacer la búsqueda define, dos puntos. Y ahí tengo la definición de casco. Y nada, voy a terminar demostrando que puesta de sol en castellano también se puede buscar. Así que nada, como veis, es realmente útil en algunas ocasiones cuando tienes que cambiar moneda, cuando tienes que cambiar, por ejemplo, pues yo qué sé, 100 kilómetros a millas. Bueno, ahora tengo un lío porque como lo he cambiado de idioma, pues ahora ya no sé en qué estoy buscando. Voy a poner en inglés, que es el que suelo tener y es el que tengo costumbre de utilizar. Seguramente también está mal que he puesto un espacio aquí. Bueno, no sé qué he hecho ahora. Voy a poner miles. Ahí está. Bueno, pues nada. Hay que acertar, es decir, hay que saber cómo se escribe la unidad de medida que quiero utilizar. Y dicho eso, pues ya veis aquí tengo kilómetros, metros, etc. Igualmente aquí puedo cambiar a yardas o lo que sea. Y lo mismo me vale para temperaturas, 25 Celsius por Fahrenheit. Ahí tengo. Así que bueno, hay una página que se llama, que es esta que veis aquí, se llama Todos los trucos y sugerencias. Os voy a copiar la dirección en la descripción de este vídeo para que podáis echar un vistazo. Y nada, espero que os sirva. Soy Javier Leiva, javierleiva.com. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.